La no tan gran guerra de Lucas Klingenberg Martínez. Los silbidos que retumban en mis tímpanos hacen que respire como si fuese la última vez. Al fin y al cabo, ¿qué hacía yo aquí? En un fin infernal que me quema las manos, en una lluvia helada que calaba mis huesos y en una tierra inhóspita, lejos, muy lejos de casa. Allí hablaban de honor y de valentía. Recordad, muchachos, a las chicas les encantan las soldados. Gritaban en los puestos de reclutamiento. —¡Vamos, chico, alístate! —resusurraban las ancianas. Antes de que pueda notarlo, los disparos cesan. Ahora han vuelto a sus trincheras, supongo. Yo no tenía la misma suerte. Era mi noche de guardia, la mía y la de mi hermano, de 17 años. Y solo teníamos unas cartas para entretenernos. También había cambiado sobres y papel por un paquete de cigarros. Dicen que nos los envía el rey, pero no creo que se preocupe tanto por nosotros. De todas maneras, estaba prohibido fumar. De noche. Los alemanes siempre acechan, decía el sargento Loss. Ni siquiera odiaba a los alemanes. Solo creía que la guerra acabase y volver pronto a casa por Navidad. Mamá dice que los campos están vacíos, que ya no se canta en los bares, y que aquellos que vuelven a casa ya no son los mismos. Yo llevaba aquí ya un año. Cuando llegué, todo estaba lleno de árboles, pero ahora solo hay unos troncos quemados. Y el aire fresco se ha convertido en olor a carne podrida y pólvora. Lo único que he conseguido son unas buenas ampollas en los pies. El frente no es tan malo como dice. De hecho, es mucho peor. Siempre la misma comida, el mismo tabaco y el mismo sargento imbécil dando órdenes como si fuese el rey. Por no hablar de los bombardeos incesables o de los ataques de gas. Yo llevaba tres. Eso que llaman gas mostaza parecía salido del mismo infierno. Aún recuerdo la sensación de mi pecho quemándose mientras mis ojos lloraban. Apenas quedaba el superviviente tras los ataques de gas, pero supongo que tuve suerte. La noche se hacía larga y empezaba a tener necesidad de fumar. Me siento en el suelo y enciendo el cigarro. El fuego de las cerillas me reconforta. Un zumbido, como si de un avión se tratase y viene y va fugazmente seguido de un martillazo en mi costado. No entiendo nada. El cigarro se cae de entre mis dedos y se apaga contra el frío barro. Y empiezo a tener una sensación de sueño. Mi hermano está encima mío, con las manos llenas de sangre y sin saber que ocurren rompo a llorar a la vez que él. Ya no siento las piernas ni los brazos. Y estoy metido en una caja de madera. Puedo oír a mi madre llorar y a mi hermano no le oigo, pero sé que está allí. Cada domingo oigo las flores reposando sobre mí. El himno nacional y los homenajes a camaradas. Cada uno cuenta su historia. Un obús, una bayoneta, una metralladora. Algunos vuelven con medallas. Aunque acá... Aunque bajo tierra todos somos iguales. Aquí abajo no hay glorias. Solo esperamos que no te cuenten la vieja mentira. Dulce y glorioso es morir por la patria. Gracias.